Entonces, yo voy a poner y decir, decir no mejora mis límites. Entonces, yo, es mi propio respeto. O sea, decir no me apodera, me empodera, me impulsa. Sí, por ejemplo. Puede ser una afirmación. Por ejemplo, vamos a suponer, para los que nos están escuchando, vamos a suponer que en este momento llega mi vecina, ¿sí? Y mi vecina me pide a mí dos huevos. Y yo estoy trabajando el decir no. Entonces, ¿qué hago? Le expreso a mi vecina que no, no, no tengo, no tengo, no la puedo apoyar. No. Entonces, para evitar que se me venga el pensamiento de culpa, ay, yo sí soy mala gente, yo le hubiese dado aunque sea un huevo a mi vecina, que cómo va a ser ella, que ya no tiene no sé qué. Entonces, para evitar el pensamiento de culpa y ese pensamiento que caigo luego que declaro el no, entonces yo lo acompaño de esa declaración que tú nos acabas de regalar, ¿sí? Entonces, declarar el no. Entonces, inmediatamente digo, decir no mejora mis límites. Decir no mejora mis límites. Decir no mejora mis límites. Entonces, ese pensamiento va a solapar el otro pensamiento que me montaba en la culpa, ¿sí? Hay otro ejemplo también interesante. Vamos a suponer que en este momento llega Yesenia. Y Yesenia me dice a mí, oye María Isabel, tú me podrías prestar tu computadora mañana a las 10. Y resulta que mañana a las 10 yo tengo un acompañamiento online y no puedo, no se lo puedo prestar. Entonces, yo le digo que no a Yesenia, no, Yesenia, realmente no te puedo apoyar. Sin excusas, porque eso es lo otro. Cuando estoy reprogramando no doy excusas, solamente expreso que no puedo. No, en este momento no te puedo apoyar, ¿sí? Entonces, Yesenia se va, yo me quedo y en lugar de montarme en el pensamiento, ay, yo sí soy mala gente, que Yesenia es mi amiga, que va a pensar no sé qué. Entonces, yo declaro, yo decido por mí, yo decido por mí. Y ese es el pensamiento que me va a dar poder cada vez que yo diga que no. Entonces, la invitación es que cada vez, durante estos próximos días, cada uno de ustedes que ha manifestado que no puede expresar, que tiene la incapacidad para expresar no, cada uno de estos días, entonces, diariamente, se monten en la posibilidad de decir no, al menos dos veces al día. Y luego que expresen el no, digan cada una de estas declaraciones. Yo decido por mí, y la otra, decir no mejora mis límites. Yesenia, ¿sabes qué? Ay, nos quedó muy poco tiempo. Pero es que fíjate, uno aquí, uno empieza a conversar y este tema, de hecho, tiene tanta tela que cortar que uno se desconecta totalmente del horario de todo y, pues, uno se mete en la, en esta energía, en esta sincronía. Sí, amiga, lamentándolo mucho, nos queda ya poco tiempo. Entonces, para mí, me queda claro, o me parece, lo importante es que nuestra audiencia tenga presente estas dos reprogramaciones que les puede apoyar justamente para empezar a acostumbrarse y habituarse a poner sus límites, a decir que no y empezar a asumir esta declaración mágica, porque esto, la verdad, es que esto es magia. Es magia a través de lo que sientes. Es magia como tú, como tú te liberas cuando te sientes en tu plena libertad en poder decir no. Bueno, Mari, cuéntame, aquí, como ya hemos dicho, nosotras, este, hacemos acompañamiento, tenemos los talleres, este, tenemos incluso nuestras redes, creo que sería oportuno el espacio para que entonces nos regales la información de cómo puede, cómo te pueden contactar. Y después yo comparto las mías. Lo primero que les quiero declarar, las gracias a todos los que nos acompañaron. Ya nos queda un minuto, porque el tiempo pasa volando. Yo estoy a la orden a través de acompañamiento online y presencial, a través de cursos y formaciones de crecimiento personal, con herramientas de coaching, ontológico y PNL. Y mis redes son arroba nogales 64. En este momento tengo un producto que voy a lanzar el lunes. Ya está colocado en las redes y tiene que ver con un producto para los jubilados, que se llama jubilosos o jubilados. Y ahora también tienes algunos proyectos, Yesenia. Quiero cerrar dándote las gracias por este espacio. Y a todas las personas que estuvieron con nosotras, especialmente por allí, escribió Aura. Muchísimas gracias, Aura. Y a todos los que escribieron en este chat. Gracias, Yesi. Sí. Ay, a ti, Mari. De verdad que muchas gracias por estar aquí hoy. Divino y rico este compartir, este te comento, pues yo también, para poder seguir, bienvenidos o gracias a cada uno que se dio ese espacio, esa oportunidad de poder conectarse, de tomarse ese tiempo y dedicárselo a sí mismo. Porque escucharnos y para buscar y poder empoderarte a decir no, a poner el límite, es una apuesta a ti, es para ti. Entonces, partiendo de eso, te digo, gracias que hayan estado aquí en el programa, en Simplemente Yesenia. Este fue nuestro segundo producto. La verdad, he tenido mucha aceptación y ha sido para mí un orgullo, un placer y me energiza y me motiva para continuar. También de las redes sociales tengo, pueden buscarme tanto por Instagram como por Facebook, Twitter. Ahí la cuenta es arroba Yese Bocameus. Así me pueden encontrar dentro de las redes como tal y de mis productos o los productos en los que estoy en compañía con mi socia y mi colega Emanuela Salsman, tengo la ruta del despertar. Justamente estamos montándonos en este nuevo reto que nos ha ofrecido la situación mundial en la que estamos atravesando, donde nos invita a montarnos sobre todo en las redes. A partir de la otra semana tenemos nuestro primer lanzamiento online de un segmento de la ruta. Y entonces, pues bueno, ya tenemos, estamos preparando como que cosas interesantes, innovadoras para todos, para que puedan continuar apostando por sí mismos, creyendo en sí y buscando cómo resolver, cómo empezar a resolver, cómo empezar a buscar luz como tal. Así que muchísimas gracias, gracias a cada uno de los que se conectaron, gracias a Keiber, gracias a Agna, gracias a Jorge, gracias a Yuraima, gracias a Karen. O sea, hay tantas personas que he estado, que vi la interacción que hubo en el chat y bien rico, Cristela, Aura, o sea, muchas personas y que les haya sido de mucha utilidad. Yelixa, maravilloso y bendecido para todas. Y gracias a ti, mi Mari. Mari hermosa, un placer danzar contigo esta tarde. Gracias, Jessy. Y yo para finalizar, quiero hacer un reconocimiento súper especial a una persona que no tuvieron la oportunidad de mirar a través de la pantalla, sin embargo, fue quien nos apoyó otras cámaras. Y él es caracciolo. Gracias, infinitas de verdad. Porque parte del éxito de este encuentro es también el apoyo incondicional que nos dio. Gracias. Gracias totalmente. Me uno a ese reconocimiento, Mari. Todo el soporte técnico, gracias a Caracciolo Colmenares, ya que él es el que nos está apoyando totalmente tras vestidores. Sin ellos o sin ese equipo, la verdad, o sin él en este caso, la verdad es que este espacio no hubiese podido fluir. Sobre todo cuando nos estamos empezando a meter en el mundo de las redes, por lo menos en mi caso. Así que muchas gracias. Bueno. Bueno, amores. Se les quiere, se les ama. Los esperamos para el próximo live. Ya tengo en el canal, justamente, tengo ya planificado para dentro de 15 días otro live. Que próximamente estaré anunciando por las redes. Dios te bendiga. Honrada de estar aquí para todos. Igual para ti, Mari. Te amo. Chao, mi amor. Estamos en contacto. Chao.